Bueno, mi nombre es Marta Basallo, soy formador de formadores y capacitadora sobre temas de género. Soy militante sindical, pertenezco al gremio de UTEDIC de la seccional CABA. Y hoy estamos aquí en la ciudad de Rafaela porque hemos sido invitadas por la agrupación Las Florentinas y por el SOEM. Bueno, para compartir con las compañeras lo que nosotros creemos que es la herramienta fundamental de la perspectiva de género, que es el empoderamiento, la sororidad y trabajar a través de redes con las mujeres para poder afrontar esta problemática que tenemos de la violencia en todos sus ámbitos, pero además porque necesitamos conocer los derechos para luchar por ellos. Y creemos que hoy hay una naturalización que es un proceso que hace daño, por igual a varones y mujeres, de situaciones que pueden cambiarse. Y bueno, estamos muy contentas porque hemos tenido una gran recepción de las compañeras y porque creemos que vale la pena si cada una se lleva un pequeño elemento de la reunión de hoy para aplicar a su vida y compartir con las demás. Y si querés comentar un poco este encuentro, ¿cuáles fueron los ejes o temáticas principales que estuvieron dialogando? Nosotros trabajamos en principio con la consigna de que lo que no tiene nombre no existe. Visibilizar necesita ponerle nombre a las cosas. Por eso hablamos de perspectiva de género, hablamos de diferencia entre género y sexo, hablamos de construcción de estereotipos, de estigmatizaciones y lo vamos planteando después a los procesos diarios del ámbito laboral, familiar, público. Es interesante porque tenemos hoy compañeras que son del ámbito público y del ámbito privado, las realidades son distintas. También creemos que es una construcción que nos involucra a mujeres y varones, que así como queremos empoderar mujeres, necesitamos empoderar varones, porque el sistema también los presiona y los condiciona a comportarse de determinada forma para ser considerados como tal. Lo aprendimos también de muchas reuniones como esta, donde los varones al final nos dicen pero yo no soy así, yo no comparto estas cosas que cuentan que hacen otros varones. Es un trabajo difícil de construirse, lleva a remontarse a la formación que uno tiene familiar, escolar. En lo personal creo también que no hay que demonizarlo, que los padres y la escuela y la sociedad se han manejado o acomodaba la coyuntura. Somos una generación intermedia, por lo menos la mía, venimos por ahí de padres muy estructurados y somos padres de hijos muy revolucionarios. Eso nos ayuda. Yo he sido militante desde los 14 años y nunca milité género porque pensé que era algo que no me competía. Y fui descubriendo, y es lo que pretendemos trasladar a las compañeras, que estas cosas nos pasan a todas y que tenemos la posibilidad de cambiarlas. Escuchábamos que muchas de las mujeres cuentan su experiencia en relación a cada uno de los ámbitos laborales. ¿Cuál es por ahí la principal queja o el principal problema que hoy tienen en sus trabajos, por ejemplo? Bueno, tenemos una realidad económica complicada. Entonces, aunque no sea ni de hoy ni de ayer, la prioridad, sobre todo algunas compañeras que plantean que son sostén de hogar, hay que llevar el salario a casa. Entonces, la violencia laboral se soporta, se resiste, por miedo a represaria, por medio a suspensiones. No se la visibiliza como tal, traslados compulsivos, quita de tareas, un montón de situaciones que las compañeras van compartiendo y que son de violencia y han llevado siempre otro nombre. Le dieron el pase, tiene suerte, cobra y no hace nada. Eso acarrea todo un montón de trastornos emocionales, físicos. Se disfrazan, está deprimida, tiene una licencia psiquiátrica. En realidad, el trabajador o la trabajadora hace dos años que no tiene destino fijo, que no tiene asignada tarea. Bueno, estas realidades tienen un nombre, tienen que ver con la violencia. Hay violencia dentro de las propias instituciones y la violencia laboral es algo que las compañeras, sobre todo las que tienen muchos años de trabajo, han manifestado. Algunas han podido superarlo construyendo herramientas así instintivas. Estamos contentas porque hoy se llevan otras y nos han pedido nuevas capacitaciones sobre otros temas. Esto es un efecto dominó, donde algunos empiezan a darse cuenta que esto que contamos no es una moda ni tiene que ver con extremismos ideológicos, sino con una construcción de todos. Se va agrandando el círculo de trabajo. Estamos contentas de que, bueno, quizás ahora por el horario, pero temprano arrancamos a las 8, el salón estaba completo, lleno de mujeres que vinieron a escucharnos, a tres personas que no conocen, a ver qué decíamos y nos alcanzaron 20 minutos de exposición para que todas pudieran aportar desde su lugar y encontrarse reflejadas en estas cosas que les vinimos a contar. Por último, ¿cuál es el análisis que haces en relación a la paridad de género en la política? Porque si bien por un lado vemos que hay paridad, por otro, por ejemplo, vemos que las mujeres no ocupan los lugares preponderantes, están siempre acompañando a tal o cual candidato como segundo, como tercer analista. Sí, yo considero que tiene que ver con esto de la perspectiva de género. Los cupos son las paridades, en principio los cupos, que yo nunca fui partidaria porque me parece que en realidad al no tener perspectiva de género lo que hacemos es ocupar nichos porque la ley dice que tiene que estar y no por las capacidades o por las posibilidades. De todas maneras, es una herramienta que le permitió a muchas mujeres alcanzar espacios de tomas de decisiones. Pero necesitamos deconstruirnos en relación a la perspectiva de género varones y mujeres porque en cualquier ámbito político, en los clubes de barrio, en las instituciones deportivas más grandes, yo que pertenezco a este gremio, en todos los ámbitos, ese espacio de las mujeres nunca está ocupado por quien trabajó y construyó para llegar. Entonces tenemos espacios ocupados por las hijas de, las madres de, las esposas de, las amigas de. Creo que la paridad es un logro muy importante, más que nada porque en todos los padrones de afiliados a los gremios, el padrón electoral tiene una mayoría femenina que debería estar representada. ¿No es cierto? Igual me parece que es importante que esté la ley apoyando y que como colectivos de mujeres los distintos que existen se presione para reglamentar la ley. Doy un ejemplo. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional existe hace 58 años, pero no está reglamentado. Por lo tanto, queda libre albedrío de la interpretación. En el caso de la paridad creo que hay que luchar por que se reglamente y por que en todos los espacios internos de la política sindical, de la política partidaria, de la política pública, las mujeres ocupemos los espacios por el trabajo, la militancia y la representatividad que tenemos con las personas. Para finalizar, nomás se me ocurre preguntarte, ¿considerás que sería importante e interesante que este tipo de capacitaciones se replique por todo el país? En realidad hay muchos espacios en donde se está replicando. Lo interesante es que se haga por ahí en ámbitos acotados para dar el siguiente paso. Hoy las compañeras municipales, que son la gran mayoría, se llevan herramientas. Quizás en un mes haya una reunión que no sea de compañeras municipales, que sean compañeras municipales que forman parte de una asociación civil, no sé, una sociedad fomento en su barrio. Lo transmiten a sus vecinas. Que esas vecinas hagan una reunión de madres y puedan trasladarlos. Lo importante es que, para nosotros es un halago que nos inviten y poder sumarnos, pero lo importante es que el que se lleva esta pequeña información pueda replicarla en otros ámbitos. Yo creo que hay también realidades muy territoriales, ¿no es cierto? Hay temas que son difíciles de discutir en algunos ámbitos. pero bueno, es dentro del marco del respeto y de la democracia donde tenemos la libertad de expresarnos respetando al otro y creo que es importante que sí, que sigamos. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias, chicas.